El debate en comisión en el Congreso, el tema la reforma previsional. Y a propósito del Congreso, allí está Jerónimo Mura con Palazzo, el titular de la bancaria, quien habló hace un ratito nada más en la comisión, así que va a ser interesante charlar con él. Jero. Bueno, la verdad que una jornada muy intensa, con mucha tensión la que se vivió hoy aquí en el Congreso. Estamos con Sergio Palazzo, el titular de la bancaria. Primero, Sergio, nos gustaría preguntarte qué significa esta reforma previsional que se está intentando llevar adelante. Es un ajuste sin fin, permanentemente el gobierno ajusta, ajusta, y hoy le toca a los sectores más desprotegidos de la Argentina. Esta pretendida reforma previsional lo que hace es quitarle recursos, quitarle ingresos a los sectores más desprotegidos de la Argentina, que son los jubilados, las AUH, que son los compañeros que cobran asignaciones familiares. Y es una transferencia de recursos que termina en manos del sector empresario, porque ni siquiera se lo deja el Estado al producir una rebaja de impuestos por otro lado. Hubo tensiones y hubo incidentes. ¿Quiénes fueron los protagonistas de esto? No, no hubo. La gente quería pasar a escuchar el debate. Había una orden primaria de la comisión que no pasaran. Después de un rato y algún forcejeo menor, alguna escaramuza menor, se permitió la presencia de la gente. El debate se está desarrollando con total normalidad. Por supuesto que cuando hay jubilados que saben que con esta reforma van a haber día de la semana o día del mes que no van a comer, que no van a comprar sus remedios, no es muy gracioso que se lo digan en la cara como se lo están diciendo. Y hay una respuesta de parte de la gente cada vez que habla un legislador oficialista, que han sido bastante pocos los que han dado la cara por esto. Ya los escucha, Sergio Palazzo. Muy bien, Palazzo, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por atendernos. Bueno, quería saber si... ¿Se escucha bien? ¿Pueden subir el retorno? Sí, a ver, ahí no se escucha. ¿Ahí no se escucha? Hola. Sí, ¿nos escucha ahí, Palazzo? Muy débil, muy débil. Muy débil. A ver si pueden subirle el retorno a Sergio Palazzo, a ver si nos escucha. Allí Palazzo nos escucha. Ahí está, ahí está. Bien, muy bien. Muchísimas gracias. Ahí está, perfecto. Gracias por atendernos, Palazzo. Yo quería saber, a ver, hay muchos especialistas que dicen que el problema está de la reforma previsional, está en el empalme, ¿no? Cuando se cambia de una fórmula, de la fórmula actual, a la fórmula nueva que pretende el gobierno, el problema está allí en el empalme. Y que recién los jubilados empezarían a ganar lo que correspondería en junio del año que viene. ¿Usted está de acuerdo con esto? En parte, porque en realidad, una vez que le roben a los jubilados el 8% de su salario, no se lo devuelven más. A partir de que quede consolidado el nuevo sistema de liquidación, le están robando el 8%. Y en una jubilación mínima significa un mes al año que le están robando. Después que se lo roben, puede que por la inflación se mantenga ese poder adquisitivo. Pero lo complicado es que vos cristalizás la inequidad de que más de la mitad de los jubilados cobren 7.200 pesos y que nunca más vayan a salir de esa línea de pobreza que está por encima de los 14.000. Palazzo, ¿qué tal? Buenas tardes. Le quería preguntar a propósito de las consecuencias de estas reformas, en este caso puntual de la previsional. Usted hablaba de consecuencias graves, fundamentalmente, obviamente, para el sector pasivo. Sin embargo, no sé si es una sensación mía, quizás usted no la comparte, no veo en la sociedad civil, bueno, rechazo fuerte a reformas que según lo que usted dice van a generar, bueno, daños muy serios para buena parte de nuestra población. ¿Usted entiende esto igual o no? No, no comparto tu análisis y tu criterio y lo desmiento en todas las encuestas que vos podés ver hoy, sean del palo que sean, que están marcando con claridad que 7 de cada 3 argentinos entienden que es perjudicial la reforma que se están produciendo. Creo que es la primera vez que el gobierno está teniendo adversidad en la opinión pública. De ahí a que eso se transforme en una acción más contundente, puede que todavía no esté el clima suficiente en algunos sectores. Pero es la primera vez que el gobierno está teniendo adversidad en la opinión pública. Ahí me está diciendo algo, entonces. No, 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 300.000 personas en la plaza el otro día que convocamos, en 4 días es una clara muestra de que si hay una activación de la protesta social, la protesta va a estar, es cuestión de tiempo. Bien. Palazzo, otro de los argumentos que tiene el gobierno, dicen que el sistema previsional, tal cual está ahora, es insostenible en el tiempo, ¿no? Que en un tiempo directamente esto no se podría sostener y por esto es necesario reformularlo y plantear esta nueva fórmula. ¿Usted está de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. Lo que hace insostenible a este país es que siga habiendo reformas tributarias que tienden a eliminar el impuesto a los sectores poderosos de la Argentina y cargar esa culpa o ese castigo en los sectores menos poderosos. Primer ejemplo, paritarias a la baja en el primer año de gobierno. ¿Se eliminó el impuesto a las ganancias? No, se intentó morigerar que después, hoy pagamos más ganancias, que antes, ¿cuál fue el único sector que se favoreció? Quita de retenciones, descuentos en las mineras, descuentos en otros ítems de impuestos. Segundo hecho, el actual, según los números del gobierno, decía que se ahorraban, comillas, para mí es un saqueo, 100.000 millones de pesos. ¿Cuánto significan los impuestos que no van a pagar en el término de cuatro años los sectores empresarios? 225.000 millones. El problema es la Argentina, no es lo que ellos consideran el gasto en la seguridad social, el problema es que están dejando de cobrarle impuestos a los que tienen que pagar impuestos. Ahora, Palazzo, buena parte de lo que usted acaba de decir se viene haciendo durante los últimos dos años, ¿no? Desde que asumió el gobierno de Macri, sin embargo, en octubre ganó de manera importante las elecciones. ¿Cómo lee este triunfo? Porque también se sabía que se venía luego de las elecciones la reforma previsional, la reforma laboral. No, mire, en principio el tema electoral es un tema que hay que reconocer que ha obtenido un triunfo electoral, pero no es con la contundencia que se quiere expresar, no son mayorías, son la primera minoría parlamentaria, esto es así. Y naturalmente en la mayoría de las elecciones, salvo las que hay reelecciones de presidente o de gobernadores, la primera elección siempre tiende a tener un resultado favorable al oficialismo, esto es así. Ahora bien, esto no los habilita a un buen resultado electoral a avanzar en lo que ellos denominan reforma, que para nosotros es un ajuste sin fin sobre derechos consagrados y particularmente de los sectores más bajos. Creo que inclusive aquello, yo me encuentro con muchos compañeros que lo han votado y que están muy indignados hoy con esto que le están haciendo a los jubilados. Entonces también se va transformando la opinión pública, ¿no? ¿Qué pasa, Palazzo, si logra...? También tiene mucho que ver el tema de los medios, ¿no? Creo que también influye los grandes comunicadores sociales a la hora de sostener un gobierno, y creo que este gobierno tiene el blindaje mediático más grande que ha tenido cualquier gobierno en la historia. ¿Qué pasa si logra pasar el dictamen por comisión, Palazzo, en el día de hoy o mañana, en realidad? Mire, si llega a pasar el dictamen en comisión, nosotros tenemos expectativas de que no todos los legisladores van a terminar votándole favorable a este proyecto, es más, diputados de los espacios de los gobernadores que le prestaron los votos de los senadores, dicen que no van a votar a favor de esta ley. Creemos que se puede detener, nosotros particularmente del espacio multisectorial que hemos creado, lo que vamos a hacer es marchar el día 20, que es el día que se trata la ley, y nos vamos a quedar en el Congreso hasta que termine la sanción, porque queremos verle la cara a los senadores cuando salgan. Así que esperaremos que nos expliquen que votaron. Palazzo, ayer hablábamos con el diputado Rossi, nos decía que los gobernadores estaban siendo extorsionados por el gobierno, que hasta el propio Pichetto también lo estaba haciendo. ¿Usted cree que ocurre lo mismo con los diputados? Comparto tu opinión. Mire, la extorsión proviene de que a los gobernadores le han prometido el pago de la deuda que tiene el gobierno nacional, que es histórica, no es de este gobierno y hay que reconocerlo, acá hay que voten la ley. Así que comparto lo que dijo. Creo que los diputados, después del alto costo político que están pagando y de la opinión pública generalizada, que cree que son estas reformas nocivas, están repensando ese voto. Y puedo decirte que varios de esos legisladores hoy nos han dicho que ellos en el recinto van a votar en contra. Perfecto. Bueno, Palazzo, le agradecemos muchísimo por este tiempo. Muchas gracias a ustedes, como siempre, muy amables. Hasta luego. Muchas gracias, Jero. A vos también. Bueno, está allí Sergio Palazzo, entonces titular de la bancaria. Él también habló hoy en comisión, dio su opinión, que claramente es contraria al proyecto que impulsa el oficialismo. Este proyecto que realmente resulta controvertido para muchos y que está teniendo un debate muy acalorado en el Congreso. Allí estamos viendo. Esto está ocurriendo en estos momentos, todavía sigue hablando Leopoldo Moró, son imágenes en vivo de lo que está ocurriendo en estos momentos en esta comisión que obviamente debate la reforma previsional. Porque es la discusión, acá estamos discutiendo si le sacamos 85.000 millones, 100.000 millones, 116.000 millones. Lo que no está en duda es que estamos discutiendo cuánto se le saca a los jubilados. Y después aparece cualquier otra formulita que dan dos vueltas por ahí, le prometen a una diputada, no, quedate tranquila, porque va a aparecer la medalla milagrosa y le vamos a poder aumentar un poquito más. ¿Qué o sea otra mentira? Porque acá se está tomando un índice de inflación. Está bien, presidente, no se moleste. Si estamos en un lugar... Usted quiere garantizar debate democrático, aguánteselo ahora. Entonces, presidente, por favor, les pido silencio. Entonces, ¿qué estamos discutiendo acá? En primer lugar, estamos discutiendo una mentira. El índice de inflación.